Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un unboxing, sí, un unboxing brutal y es para seguir aumentando la colección de los cascos, cascos, que yo sabes que las armas y los cascos son mi obsesión en nuestros últimos años y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuál nos faltaría, muchachos? ¿Cuál les gustaría que tuviéramos aquí para que acompañe a los demás? Ellos que les dieron play sí saben qué es, a ustedes les estoy preguntando porque no saben qué es, pero servicio exprés. Es sorpresa para mi compadre porque antes de empezar a grabar esto me dijo, oye estaría bueno que consiguieras el de Black Panther porque ese es el que está haciendo falta. Y miren nada más y obviamente sacó los señores de Marvel Legends una versión oficial, que eso es bueno güey, porque cuando es una versión oficial pues ya sabemos que nos vamos a la segura. El traje entero se guarda entre los dientes del collar. Las cajas son exactamente iguales en todos los Marvel Legends. De este lado aparece lo de Black Panther, está la foto más o menos del casco y te dice que es electrónico, tiene según esto que tiene unas luces de vibranio y ahí te dice justamente dónde están las luces de vibranio, ¿no? En esta parte todo esto accionado a través de unas pilas que puedes encontrar en cualquier tienda, farmacia o lo que sea. Tiene aquí, está marcado como motivo de Wakanda, motivos de Wakanda, como grecas de Wakanda. Tiene lentes retráctiles güey, eso está chingón, ¿se acuerdan cómo se tiene como unos párpados en la película? Pues estos le pusieron aquí también y te dice que tiene un forro acolchonado. De lado pues aparece esto y bueno, ¿qué les parece? Si le damos prisa a esto. ¿Qué nos toparemos? ¿Estará chido? ¿Será como nos lo han prometido? ¿Será como el de la película? ¿Estará hechizo? Esto lo descubrirán en unos cuantos segundos. Estos se abren de lado güey, está raro, ¿no? En lugar de que se abran por arriba, como muchas veces sucede, estos se abren de lado. Y bueno, de entrada lo abres y te aparece lo de siempre, el instructivo donde te dice cómo lo vas ajustando. Parece ser que la parte de la nuca tiene una pieza que se puede quitar, te dice dónde están las pilas, te dice dónde están los ojos retráctiles, cómo accionarlos y también cómo accionar la pila. Vamos directamente a abrir esto muchachos. Lo liberamos. Todo lo demás es cartón, cartón totalmente inútil. Bueno, no inútil, pero solamente sirve para envolverlo y que no tenga ese juego. Fuera de eso, no sirve para absolutamente nada. Está puesto en una caja y de entrada no le veo ninguna pieza extra. Es una sola pieza. No, mira, sí se va a quitar la parte de la nuca, justamente para que se pueda adaptar a tu cráneo, para que esté bien cerrado de los cortornos, de la circunferencia y que también puedas ponértelo. Entonces, bueno, miren nada más esta belleza. Aquí tienen, muchachos, el casco de Black Panther. Tiene estas grecas de Wakanda por todos lados, desde la barbilla repujadas en el plástico, por así decirlo, hasta en la parte de los plásticos de LED, de los focos de LED, también aparecen esas grecas. Tiene diferentes texturas, tiene diferente material. Unos son como más poroso, otros son más rugosos, otros está liso y otros tiene más detallitos. O sea, es un casco muy bien detallado. Está bastante bien en ese sentido. Me gusta, me gusta cómo se ve. Me gusta incluso el peso, porque es un peso medio, no es un peso tan importante como para que sientas que se te está venciendo la cabeza y tampoco es algo como una máscara normal de plástico que se puede romper en cualquier segundo. De lado de atrás también aparecen ahí unas especies de runas wakandenses de Wakandalandia y, como se los dije, viene por atrás esta parte, esta tapa, esta parte de la nuca. Lo jalas y de huevos lo metes. Entonces, da un poquito de miedo, güey, ¿no? Pero vea, sí está saliendo. No sabemos hasta qué punto lo estoy haciendo bien. Sí, miren, aquí está el plástico metido, ¿ya vieron? Es como una pestaña, como si fuera una caja. Y entonces lo tienen que sacar no más con cuidado, pero sí con firmas, ¿no? Ok, no se lo voy a quitar. Esto hace que esté más amplio el casco o no, para que tú lo puedas... Es como una ampliación de la maleta, ¿se acuerdan? Que hay algunas maletas de equipaje para que tenga un espacio extra. Y entonces, no se lo vayan a querer quitar, porque lo van a romper. Es lo bueno de leer los instructivos antes. Y lo único que hace es tener este juego para que ustedes lo puedan ampliar un poquito más. Ok, pasamos a la parte de la pila y con la tecnología de huevos también. Tienes que quitar la barbilla, lo jalas, tienes que ser un poco firme. O algo a lo mismo, no sean brutos, nada más sean fuertes y firmes. Venga. Wakanda forever. Y aparece este compartimiento donde solamente tiene un tornillo. De repente es confuso porque te dice que tienen que ingresar la pila en alguna parte de adentro y lo puedes ver por adentro y está lleno de tornillos. Casi, casi que podrías empezar a desatornillar todo el casco, a desarmarlo. Pero no, hay que buscar este compartimiento que es el único donde se va a poder. Y es para una sola pila. Tienen que buscar un desarmador. Este desarmador está demasiado grande. Tienen que buscar un desarmador más fino para que se pueda abrir. Entonces, aquí encontramos esto. Vamos a desatornillarlo. Bueno, aquí abrimos la tapita. Está difícil entrar, güey. O sea, es un orificio bastante pequeño. Cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, ya lo logramos. Y vamos a ponerle las pilas. ¿Qué les parece, manos? Tienen que fijarse muy bien de poner las pilas chido. Un tip que es a mejor obvio para muchas personas, pero pues nunca está de más. La parte plana debe de tocar el resorte. ¿Me explico? Si está el resorte, tocándolo está bien. Si está la parte del chipotito en el resorte, no está chido. Ahí está bueno, ya vieron. Y las demás se meten al revés. Y bueno, pones esas tres, vuelves a enredar todo. Le vuelves a enredar todo. Le vuelves a poner el mentón y listo. Ahí está, muchachos. Y chequen esto. Yo estaba acostumbrado a que muchas veces, muchos cascos, lo pones e inmediatamente se escucha, ¿no? Pero no, esto, aquí nos lo anunciaron. Tiene un buen diseño, tiene luces y tiene ojos retráctiles. Más no, sonido. No hay sonido. Así que vámonos con el vibranium activado. Vamos a hacer otro sin luces para que ustedes lo aprecien. Porque si vale la pena, es un LED bastante brillante con un azul chido. Vamos a activarlo. 3, 2, 1. ¿Vieron? Tiene como un patrón chingón que parpadea, se prende todo y después se queda activo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Acá anda Forever C. Se queda prendido por unos segundos, por unos momentos y después solito se apaga, ¿no? Como un poco cuando ya se descarga. Entonces, como se los dije, para meterlo en tu cabeza, simplemente lo vamos a abrir un poquito de atrás, hasta donde dé, hasta donde sea suficiente para que entre tu cabeza y después lo ajustas de atrás para que quede chido. Y ya, pues depende qué tan cabezón seas, va a quedar más ajustado o más abierto. Entonces, bueno, activamos de nueva cuenta el Vibranium. Hasta adentro lo veo, ¿eh? No es como, oye, ¿sí lo tengo prendido o no? O sea, sí lo ves, sí lo percibes aquí como en la parte de arriba, lo puedo percibir perfectamente. Y después ya para ver los más cañones, ojos retráctiles. Y mira, tiene un muy buen look, güey. O sea, a ver si le puedes meter ahí un zoom. Tiene un muy buen look los ojos, porque no son ojos electrónicos, son ojos, o sea, esta palanquita es una especie de puente, no sé cómo decirlo. Y miren, también se hacen retráctiles al revés, obviamente para abrirlos. Es una forma, o sea, lo escuchaste, ¿no? Es como plasticoso, es un mecanismo no electrónico, es un mecanismo que hace que se vea cabrón, güey, ve. O sea, está bien chido, ¿no? ¡Pum! Wakanda forever. Sí, muchachos, porque vamos a tener Black Panther para rato. Ya habían anunciado Black Panther 2, y en este nuevo bonche de películas y series que anunciaron, lo volvieron a confirmar, pero sí vamos a continuar con la historia de Black Panther. Yo soy Alex Montier, ¿les gustó este casco? ¿Sí? ¿Está en su top o no? ¿Neta si está en su top? Órale, güey. Pues bueno, ahí lo tienen. Yo ya me voy a Wakanda. Ahí lo tienen, muchachos. Espero que les haya gustado este unboxing, tanto como a mí, y presentárselos. Y esta será parte de la colección de la memorabilia. Yo soy Alex Montier, pasen a chido, suscríbanse, y nos vemos en el cine. Bye. Chau.